El gringo dijo que sí Chile te está esperando Aprovecha el subsidio del programa Vacaciones Tercera Edad de Sarnatur Gobierno de Chile Voy a ir al partido Espérate Va a empezar el partido Voy a buscar algo para tomar Ah, quisiera hablar por teléfono A Miami Un cortito Yo te mando los archivos por e-mail Te lo devuelvo al tiro La portabilidad fija llegó a Punta Arenas Y junto a ella 3Play Hogar Televisión Digital Internet Hogar Y telefonía fija por 23 mil pesos mensuales Yo soy claro Y me gusta Lo que siempre soñaste Por fin en tu ciudad Bienvenidos a Dreams Hotel Casino Spa Punta Arenas soñada Un lugar de categoría mundial Que hoy se hace realidad más cerca de ti Ingresa a un mundo soñado Nuevo Dreams Punta Arenas Ven a descubrir a Sánchez y Sánchez El mayor surtido en productos y regalos de toda la región Invitamos a toda la gran familia magallánica A nuestro mega local de Zona Franca Aquí encontrará las mejores alternativas Y por supuesto Los mejores precios de toda la región Sánchez y Sánchez Una empresa 100% regional Pensando en entregarle a usted lo mejor All the time